Con 33 victorias argentinas, 29 derrotas y 4 empates, a darse 10 rounds o menos, el argentino Matías Romero de blanco, el mexicano Tellez Girón de verde, el cotizado equipo de Arejano Boxing Team, ataca al mexicano, lo anticipa bien de izquierda Romero, nacido en Neuquén pero a los 10 meses de vida se fue a vivir a Córdoba con su familia y representa al barrio General Ortiz, quien fuera campeón argentino, sudamericano, latino, en super pluma Y conocido en el ambiente mexicano porque enfrentó a Isacruz, hablamos de Matías Romero Claro, y antes de Isacruz había hecho una pelea en México y la ganó Gran experiencia, mucha lona recorrida para ambos, aunque tiene más oficio Romero Enfrentó a Alexis Reyes Romero, boxeador mexicano, pero ese duelo fue en punta del este Ganó en un fallo, hasta injusto podemos decir, le dieron una manito al Neuquén Llaveando con la izquierda permanentemente, Matías Romero, falla con la derecha, Tellez Girón Respondiendo a la estirpe de los mexicanos, siempre al frente, siempre en el centro del ring Pero muy dúctil la zurda, el representante de Córdoba Ahí llegó con su izquierda a Tellez, cruzó la derecha Primeros escarceos de este combate pactado a 10 por un título regional de la Asociación Mundial de Boxeo Más precisamente el FEDE LATIN Ambos fueron víctimas del dominicano Michel Rivera Los dos perdieron la distancia Ese es el rival en común que tienen, cuando llega el mexicano con el hook de izquierda Va Girón Esa cabeza, esa cabeza Chocaron las cabezas Pero ninguno se quejó Le queda un minuto al round Romero insiste con la zurda Girón no le deja al centro del ring Y va al frente Amaga el argentino, amaga el mexicano No llegó con la zurda, la azteca Ha sido un querétaro Ciudad capital del mismo estado Buen gancho al cuerpo de Matías Buena variante utilizó el argentino recién Esperaba la zurda arriba Y le metió en la derecha abajo Bien Romero con ese movimiento 15 segundos para que termine el capítulo inicial Trató de cruzar la derecha Romero no llegó Mueve la cintura Telles Camina hacia el frente Se va el primer capítulo Y se fue nomás Más que interesantes Y esperanzadores Arranca la segunda vuelta A los mexicanos Históricamente les ha costado ganar aquí en Argentina En peleas de campeonato mundial Pelearon 28 veces Solo 3 bajaron con el brazo en alto Gilberto Román contra Rubén Condorí Isidro Alcino García con el Mono Sosa Y Ulises Archis Solís contra Luis el Mosquito El asalto Cuando vimos recién un lindo áperca de Matías Romero Le ha pensado Estratégica No tiene problemas Romero Con conceder el centro de ring A Telles Girón Siempre ha sido un boxeador que trabajó Excelentemente la contra Y más allá de la derrota Que le infligió Jerbonta Davis A Isaac Cruz Creo que El púgil que más le costó al mexicano Fue Matías Romero Pelea que televisó esta señal Desde los Estados Unidos El maestro Salas Nos habló muy bien de este Neuquino cordobés Lo conoció obviamente Cuando enfrentó a Robéis Y mira si llega Romero con la derecha Lindo cruzado Buen movimiento Quemando etapas Otra vez la derecha Se la bajó De manera contundente Romero aprovechó muy bien la duda De Telles De ir o no ir Avanza Y por momentos sin tirar golpes El hombre de México Y Romero está atento a eso Para poder conectar sus golpes de contra La derecha otra vez del argentino Tiene que luchar contra el alcance de brazos La estatura de Romero Me refiero al mexicano De jóvenes 24 años Hablo de René Telles Girón González Buen duelo de izquierdas Y ahí llegó el azteca La sacó rápida En la izquierda El mexicano Veremos si le Aporta continuidad A su boxeo Por lo pronto son Golpes aislados Por primera vez Le concedió el centro De René Telles A Romero Igual no suelta Del todo Las amarras El de Neuquén Muy pensada la pelea Pero cuando tiran Llegan Y bien Mueve las piernas Romero Cambia los ángulos Lo deja venir Buena Percató otra vez Con la derecha Del Neuquino Cordobés Maderas que anuncia En el final de la vuelta Le vuelve a estampar El ascendente De derecha Romero A Telles No se suelta El mexicano Cuando suena La campana Se habla Del gran duelo Del 12 de agosto En Arizona Entre el vaquero Manuel Navarrete Y Oscar Valdés Por el título Mundial Superpluma Del EMB Relata Marcelo González Round 3 Título Fedelatin AMB De peso ligero División Que en esta entidad Es comandada Por Devin Haini Como supercampeón Y Gerbonta Davis Como campeón regular Menudos Campeones Tiene Esta categoría De las 135 libras A nivel mundial Sobre todo Haini Que es dueño De todos los cinturones Aunque Para mi Flaqueó un poquito El tetracampeonato Cuando enfrentó A Basildo Machenko Sigue con su izquierda El argentino Ahí falló El gancho Le está congelando La iniciativa Romero A Tellez Como atado Más allá De centro Otra vez Lo sorprende Con el uppercat Yapp y Aper Los golpes De Matías Romero Que obviamente Tiene muchas más variantes Que esas Se siente cómodo El argentino Ante el ímpetu La vemencia Del mexicano Que avanza Y avanza Matías Romero Tiene nueve Knockouts En 26 victorias Cuando comienza A inflamarse El ojo izquierdo De Tellez Busca con la derecha El mexicano Buen cruzado Diestro De Romero Otra vez La derecha Del argentino Hay rictus De frustración En el mexicano Que ahí llega Con la izquierda Entusiasmo De seguidores De Romero Aunque ahí llega Con su izquierda El hombre De Querétaro Enjundia De Tellez Beneficia solamente A Romero Ni más ni menos Por eso A veces Está atado Y no sabe Bien qué hacer El púgil Visitante Otra vez La derecha De Romero En ese ojo Que está marcadito Hablo del izquierdo De Tellez Girón Primera presentación En el año Para Matías Romero Su derrota Ante Robéis Y Ramírez Fue en octubre Del año pasado La única Derrota Que ha tenido Por fuera De combate Ha tenido Una gran actividad Del argentino En 2022 Hizo tres combates De los buenos Algunos Buena izquierda Buena izquierda De Romero Y veremos De qué manera Desarrolla Su carrera En esta temporada Empezó fuerte Con este mexicano Y se acabó La vuelta Tres Round cuatro Estamos transitando Por la décima velada Del casino Buenos Aires Con el boxeo Una historia Que comenzó El 31 de enero De 2003 En esa oportunidad La Hiena Barrio Fue fondista Ganándole por Knockout cuatro Al panameño Orlando Soto Hugo Soto El catamarqueño Peleó allí Darío Asuaga Jorge Noriega El colombiano Fabián Tejeda Derecha de Romero Pero la continuidad De este vínculo Arrancó En marzo Del año pasado De allí a la fecha Nueve eventos aquí Y esperamos seguir Con Romero Dominando Ahora Le tomó El centro de reen Gancho de derecha Está adquiriendo Cada vez más confianza El argentino Buena izquierda De Tellez Atención Llegó con el zarpazo Zurdo El de Querétaro Se rió Romero Aprobó esa maniobra Del visitante Que metió su foto En la pelea El mexicano De a poco Busca aproximarse Veremos cuál es La ingeniería La estrategia Que utiliza La Azteca Para conseguir Lo que hizo anteriormente ¿No? La zurda Mexicano Derecha Por parte De Tellez No tiene que perder El control Romero De su propio boxeo Porque Si pierde el control Ahí creo que Tellez Puede sacar Una pequeña ventaja O aproximarse Mejor dicho Dijo stop El árbitro No lo escuchó Romero Y siguió atacando Se ríen Y ahora Van a ser reconvenidos Ambos Un pargaso Del AMB De más De Arlin Rivas Venezolano Falla a la derecha El argentino La réplica Llegó por parte De Tellez Y el toque De izquierda Abajo Cambió El duelo De centro De Rina Ahora es Romero El propietario Del medio Del cuadrilátero Y Tellez Más en la espera Otra estrategia Veremos Quien resulta Mejor Romero Combinando Buena derecha Del argentino Quiere contestar El mexicano Supo como resolver El argentino Cuando tomó El centro Del ring Muy activo El referí También Amara Tellez No concreta Y la campana Que suena Para que trabajen Mientras tanto Romero Sigue manteniendo El control Del combate 11 knockouts De 17 victorias Tiene Tellez En cuanto a mano Pesada Indudablemente De acuerdo A los números El mexicano Tiene las de ganar Pero no se trata Solo de pegada Y aquí estamos ya En el quinto episodio Llegando El meridiano De la pelea René Tellez Girón Fue campeón Mundial Juvenil Del consejo Ganando En Kiev Ucrania En una de sus Victorias Más salientes Allí le sacó El invicto Al local Aram Fañani Cuando vuelve A llegar Romero Otro cruce En el que gana El argentino Usa las piernas Ahora Para no dejar Que se arrime El de Querétaro Algo muy bueno Que hace Romero Es que sus combinaciones No son de menos Apá Linda derecha Perdón Martín No son de menos De tres golpes Sus combinaciones Hermoso golpe En cross Metió Matías Romero Pero no lo movió Tenemos cerca Cabo Estello El promotor De Romero Pimiendo Boxeo Boxeo Que no se prenda Aperta furioso Estelles Y recibió Otra vez El cruzado Y en el cuerpo Romero congela Usa la lona Recorrida Muy solvente Romero En ningún momento Ocupó un papel Secundario Hasta el momento Dentro del combate Llegó Telles allí Con el 1-2 Mejor la izquierda Que la derecha Le gancho al cuerpo Con la derecha Del representante De Córdoba Palo y palo Está cortado Romero Y se cortó Romero En el pómulo O en la ceja Derecha La arisera Que es abajo Donde termina la ceja ¿No? Ajá Al costado del ojo Hay que seguir El ojo derecho La ceja Me confirman De Romero Había más sangre En el pómulo Cuando llega El argentino Con otro Cruzado Diestro Metió Dos de Foto Telles Con la izquierda Le vuelve a tocar A Pérez Pineda Un corte Martín Le vuelve a tocar Al árbitro Un corte Atención Que se embalentó En el bravo El bravo Estrelles Pero igual lo trabajó Bien Romero De contra Y luego trabando Se acicateó El visitante Con el corte Del argentino Apunta allí Quiere llegar No es un corte Para nada Que sangra Como el de ayer Es muy loca La sangre Aparentemente Fue un choque De cabezas Veremos En el minuto De descanso Esa incidencia Segunda mitad Del combate Ya estaremos Ampliando Lo de la incidencia Del corte Cuando Telles Girón Lo va a buscar Con mucha demencia Debe aparecer Aquí el boxeo La mejor línea De Romero Veremos Si la puede Seguir expresando El árbitro Confirma Que fue golpe Lo que le confirma El árbitro A la mesa Bueno Entendió que fue golpe Las imágenes Que acabamos De repetir Demuestran Lo contrario Así que bueno Si se para La pelea Por el corte Es no cal técnico En favor de Telles De acuerdo A la apreciación De Pérez Pineda Aunque tiene La facultad De ver el monitor Si tiene dudas Pero aparentemente El tercer hombre No expresó Ninguna Al Comunicarle A jurados Y fiscal Sobre el corte De Romero Así que es un detalle Si se quiere Dramático Para esta pelea Que en este momento Viene ganando El argentino Por lo menos Bajo nuestra óptica Bien trabajado Bien trabajado El corte Bien trabajado El corte Porque fíjese Que todavía No sangra Pasó más de un minuto Todas las derechas De Romero Siempre más preciso Le está metiendo cruzados A su trabajo De llave Aperca Romero Va metiendo Más variantes El mexicano No las encuentra Y ahí está La diferencia Del combate Puede tener Un boxeo pasivo Y puede ser Agresivo Y atacar Permanentemente El argentino Maneja muy bien Las dos facetas Efectivamente Efectivamente ha ganado De contra Ha ganado Siendo al frente Es peligroso Igual Telles Está en la pelea Buena derecha De Romero Si bien en los números Nos da tarjeta Blanqueada La pelea Es equilibrada En la mayor parte De su desarrollo Aunque siempre Para nosotros Saca ventaja Romero Apoyado en su técnica Y ahí Metió una linda Izquierda Recta Que lo hizo Retroceder A un Telles Que se estaba Entusiasmando En el ataque Sin dudas El corte En Romero Fue un reverdecer Para el hombre De México Volvió a entrar En combate Viene de ganar Por locau En Panamá Telles Entre el ecuatoriano Brian Mercado Meses antes Había caído Por segunda vez Frente al invicto Californiano Giovanni Segura En Tulsa Tlajoma Giovanni Cabrera Perdón Derecha al cuerpo De Telles Era bueno Giovanni Segura Otro mexicano Cayó el local Romero aprieta La aceleradora Atención Que están cambiando golpes A diestra y siniestra Allá de Romero Vibrante combate Se pone a la altura Se pone a Tratar de terminar De cerrar Su dominio Del combate Atención Que metió Oh, está lindo Aperca de Romero En el rincón Justamente del cordobés Que trabaja bien el cuerpo Pero se enciende A los golpes Que está usando el oficio Ahora Se mueve bien con sus piernas El argentino Poca de izquierda Poca de izquierda Lo debe hacer Lo debe hacer Lo debe hacer Está obligado De acuerdo a este desarrollo Cuanto menos lo que estamos observando Este equipo de trabajo Aquí Pegaditos al ring Romero y el gancho de derecha Le rozó la nariz Le rozó la nariz A Tellez Ahí trató de sorprenderlo otra vez Con el ascendente Gobierna la distancia Romero Con las piernas y con el jab Pero le llegó Tellez Con la zurda México-Argentina Que sumada a las peleas de mujeres En títulos mundiales Tiene nada más ni nada menos Que 121 enfrentamientos Y con las damas Se acrecienta la ventaja argentina Por 70 a 44 Con 6 empates Y una pelea sin decisión Buena La combinación de Romero Que cerró De manera notable Con su derecha Le cuesta el boxeo de espera René Tellez-Girón Y ahí lo mete La inteligencia De Matías Romero En la espera Y luego en esos espasmos El buen pugilismo Que expresa El nacido Neuquén 24 de abril de 1996 Esa es la fecha natal De José Matías Romero 26 victorias Tres derrotas Para el argentino Las tres tierras afuera Está invicto en el país Romero Que llega con dos izquierdas En el momento Boxeo en Catrilo La Pampa El 8 de julio Jerónimo Vázquez Vuelve después de perder Aquí en el casino Frente a Fernando Ruiz Con la promoción De don Carlos Gasparini Cambiar la imagen Después de lo que fue Aquella derrota Ante llevar el Peralta Raúl 8 Campeonato Fede Lattin De peso ligero Espera una posición En el ranking De la AMB También Para quien salga Con el brazo en alto Aquí Por ahora Para nosotros Es Romero Quien merecería La decisión Si se acabara La cosa aquí Pero todavía falta Esto es boxeo Cualquier cosa Puede pasar En cualquier momento Y Telles es peligroso Va al frente Amaga Avanza No ataca Porque no tira Muchos golpes El mexicano Ahí lo intentó Con la derecha Pero Buen paso De Romero Para salir Del rincón neutral Toca de izquierda El mexicano Y ahora se pone A bailotear Dándole la iniciativa Al argentino Romero Y la iniciativa De nueva cuenta La izquierda adelantada El ascendente De derecha El cross Que falló Con la zurda Uno y uno Allí La izquierda De la derecha De Romero Y el surgazo En gancho De Romero Que llega No se siente cómodo Contra las cuerdas El mexicano Y Romero lo sabe Por eso Cuando lo tiene La distancia Es ideal para atacar Acrecienta Su intensidad El argentino Allí con la derecha Y también con la zurda Al cuerpo Emanuel Espinosa El técnico De Romero Le pide más combinaciones De iniciativa En los momentos En los que retrocede En los que retrocede Telles Es que atacando Telles Puede conseguir Un buen resultado Ahora si regula Se va contra las cuerdas Para sorprenderlo Romero No cuenta No cuenta con las herramientas Para hacerlo Se atolondra mucho El retroceder Ahí trató de marcar Con la izquierda Lo hizo Pero no fue un golpe profundo Ahora Insiste Lo mismo que insiste Romero Yendo al frente En este segmento De la pelea Mucho cambio De centro de ring Romero Y el espasmo Buscó con la derecha En gancho Bien el cuerpo Y la cabeza Atacando Y distribuyendo Con combinaciones El nuquino cordobés Y cuando Telles Intentaba la réplica El inteligente amarre De José Matías Romero Últimos 10 segundos Del octavo Bailotea ahora El pujil local No le ofrece Blanco fijo A Telles Y suena la campana Round 9 Vecina Hacíamos notar El campeonato mundial Juvenil Del consejo Que tuvo Telles En alguna ocasión Un Telles Que ganó Su mejor pelea Más allá De aquella de Kiev Ante Carlos Valderas Californiano Que fue al olímpico Un río Tiene que jugársela Telles Y a por eso va El mexicano Lo traba Romero Vuelve a aparecer El corte En el nuquino cordobés Ahí le buscó El cuerpo Telles Pero no le da Espacio Romero No le da distancia La sangre sale De la misma lesión De la antigua lesión Sí, sí, sí Buena zurda Sí, del mexicano Sin tirar Sin tirar Ninguno Es un corte Que no molesta La sangre Porque va directo A la mejilla No creo que corra No creo que corra peligro Por esa herida La pelea de Romero Hasta ahora Gancho al cuerpo De Telles Extiende a la izquierda Matías Lo deja venir Sale De la zona de fuego Toca de izquierda Telles ahora En el centro De la escena Va presionando Zurda por zurda Falla grotescamente La izquierda De mexicano Mueve las piernas Romero Le buscó otra vez el cuerpo Otro fallo Bastante hurdo De Telles Girón Quiso pararse De zurdo Para complicar Y no hizo otra cosa Que ofrecer el flanco Para que Romero Le atrape el brazo Con una gran actitud Boxe Telles Girón Tiene actitud Claro que sí Pero Carece de técnica No ha encontrado El tiempo Y la distancia En ningún momento Buen anticipo De izquierda De Romero Otra vez La zurda De la argentina Le volvió a dar Continuidad Allá Del púgil Nacido Neuquén Hace 27 años Que ha sido Un notable amateur También Con campeonatos Provinciales Y nacionales En el boxeo No ha rentado Cuando Telles Incrementa Su ataque Y Romero La contra De derecha Y a cruz de izquierda La derecha Fue ascendente Otra vez El cruzado Zurdo A tontas Y locas Va Telles Girón Y la contra De Romero Con la izquierda Cruzada Fue sin duda La mejor foto De la vuelta Desesperado Parece Telles Ahora En los últimos segundos Del capítulo Del capítulo Número 9 No dejó De moverse Matías Romero Campana Y si es así Muy bien lo hace Muy bien Aquí comienza El décimo Y último round La diferencia También Ha estado En la lona Recorrida De un Romero Que tiene 90 peleas Como amateur Y un récord Muy bueno En ese plano 80 triunfos 5 derrotas Y 5 empates Mucho oficio Para El neuquino Cordobés Allende Su juventud 27 años Para él Y 29 peleas Profesionales Que respaldaron Esos 90 combates Como aficionado Gancho al cuerpo De Telles Falla la zurda Lo traba Romero Intentó El uppercate El mexicano Mueve las piernas Con inteligencia Matías Romero Que a nuestro ojo Tiene la pelea En el bolso Por eso Con prudencia En la esquina Le indicaron Que no arriesgue De más Que siga boxeando Uno, dos, tres Golpes de Romero Sobre el encordado El mexicano Dejó de Intentar conseguir La mano salvadora Como lo hizo En asaltos anteriores Salió tranquilo Pensante Quizás sabiendo que La pelea Se le empieza a ir Bien Romero Con la izquierda Al cuerpo O que se le fue Hace rato Falla allí Tellez Girón Romero Con solvencia Con un boxeo Pensante Calmo Tranquilo Recibe la zurda Del mexicano Aunque sin profundidad Intentó Con todo Y la derecha Tellez Que vuelve a impactar La izquierda Romero Que mueve El torso Para alivianar La carga De ese golpe No pudo Contragolpear En este caso El argentino Que ya está Pensando En las tarjetas Y en ese ataque Que experimenta Fondo Romero Toca bien De derecha Abajo Amaga Tellez Le estampa El jab Zurdo Romero Busca Tellez Al cuerpo Con la derecha 40 segundos Le quedan Al match Zurda Y zurda Lo espera Romero Ahora No se suelta Tellez Tiene que quemar Las naves En estos segundos Que le quedan Al pleito Se está esfumando Su chance Si es que los jueces Piensan lo mismo Obviamente Hay que abrir El paraguas Siempre Aunque no llueva Falla Tellez Con la derecha Último segundo Romero Atacando el cuerpo Se va La pelea Se va Jab de Romero Por dos veces Tellez Que falla Romero Que conecta El cuerpo Y a la cabeza Con la izquierda Final 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 Amigas y amigos De boxeo De primera Han peleado Diez rounds Por el campeonato Latino De la AMB En el peso ligero José Matías Romero De Argentina Juan René Tellez Girón González De México Señores y señores El combate Se dirime En las tarjetas De los señores jueces Tarjeta del juez Ignacio Robles Noventa y ocho Noventa y dos A favor de Romero Tarjeta del juez Octavio Rodríguez Noventa y cinco Noventa y cinco Empate Y por último El juez Efraín Lebrón Puntuó Noventa y seis Noventa y cuatro A favor del Ganador Y nuevo Campeón Fedelati Ligero AMB De Neuquén De Córdoba Argentina José Matías Romero Extrañamente mayoritario Dramático Solo en la lectura De las tarjetas Pero justo al fin Triunfo de José Matías Romero Último concepto Tony Señoras Señores Tomen asiento Papel Consegos de primera Jejeje